No voy a llorar, ni que valiera la pena No voy a tomar, guardaré mi quincena Que culpa tengo en mi vida, si me encontré a una bandida Y ahora tengo el alma perdida, solo te puedo desear Que te enamores, irás todo sin pensarlo Y después termines odiando, así que dijiste amar Y pierdas tu vida, por alguien que no valía Ay pero ten cuidado, que la vida también te castiga Y puedes ser bandida, que termines llorando Ya me he demasiado, con los ojos cerrados Que culpa tengo en mi vida, si me encontré a una bandida Y ahora tengo el alma perdida, solo te puedo desear Que te enamores, irás todo sin pensarlo Y después termines odiando, así que dijiste amar Y pierdas tu vida, por alguien que no valía Ay pero ten cuidado, que la vida también te castiga Y puedes ser bandida, que termines llorando Y vas a llorar, y querrás odiarme Déjame decirte Jamás podrás olvidarme 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 Gracias por ver el video.